Hay una comisión de seguimiento para ver en qué plazos. Los plazos eran los lógicos, aquellos que permita el desarrollo técnico de los distintos temas. Siempre hablamos de esta legislatura. Nos referimos a la normativa en esta época de campaña electoral, no por otra circunstancia, para evitar poder incurrir en algún aspecto que diera lugar a controversia y teniendo en cuenta siempre lo que pudiera marcar al efecto la Junta Electoral. Hemos mantenido abierto el diálogo hasta la tarde de ayer y finalmente en la tarde de ayer se pudo llegar al preacuerdo y hoy a la firma del acuerdo.